Tienen mucho arte, aunque están un poco locos. Con estos tres elementos, poner tu casa a tu gusto puede ser divertido... Venga, deja de jugar, que nos junta el día. ¡Hala, vamos! Yo me moño, yo estoy mal vuelto. Quietos aquí. O divertidísimo. Mojar y extender y vuelta empezar. SOS de casa, de lunes a viernes a las 14.30, 18.30 y 22.30 horas, en Canal de Casa. SOS de casa, de lunes a las 14.30.